El rector de la Universidad Politécnica de Valencia y el rector de la Universidad CETIS de México han renovado el convenio de colaboración entre ambas universidades, que se firmó por primera vez en 2013 y que ha dado lugar a numerosos intercambios académicos. Tenemos profesores que han hecho estancias allá, alumnos que sobre todo han venido aquí, muchos de ellos tenemos institucionalizado, por decirlo así, un curso anual con alumnos de los másters ejecutivos de la Universidad CETIS. En la nueva etapa se espera ampliar los ámbitos de colaboración. Hay un área de oportunidad que es la fortaleza de la UPB y la fortaleza de CETIS Universidad, es en las ingenierías. Entonces esperamos en que en esta nueva etapa de la colaboración se activen y se intensifiquen y se logren igual las mejores cosas en áreas ingenierías. La sostenibilidad de los campus es otra de las áreas de sinergia, dados los buenos resultados de ambas universidades. Más recientemente ha tenido un desempeño destacado en Impact Rankings y en aspectos relacionados con sustentabilidad de parte de la UPB, Ranking en donde CETIS Universidad también ha ascendido y tenemos algunas áreas de convergencia en donde esperamos nosotros generar sinergias. El rector de la UPB ha puesto en valor esta colaboración que contribuye al desarrollo de dos pilares fundamentales de la universidad, la formación permanente y la internacionalización. ¡Gracias!